Escuchamos la agrupación Impacto del Cielo Diste la comunidad de, bueno desde la aldea de Pueblo Nuevo, de San Marcos, Guatemala, Centroamérica Estamos haciendo este video para Youtube para que ustedes puedan buscarles ahí Los que desean comunicarse con ellos, solicitar su canto, pues ahí están el número telefónico en la pantalla Así que, a compartir, se ha dicho esta transmisión por Facebook, si participan en el 14 y por Youtube también Si les interesa, si les gusta este video, suscríbanse a nuestro canal, apenas llevamos 4.1k suscriptores Y 51 mil y algo en Facebook Saludos, pásenlo súper bien Diste con la música de Impacto del Cielo Cantando ya Se escucha bien, pero se puede mejorar, si usted quiere Se puede mejorar Porque eres, sí señor Eres nuestro mundo Salvador Cantamos como usted dice Venimos ante el video Viviendo con tu palabra Cantando que alcanza Con tu gracia, señor Porque eres, sí señor Eres nuestro único ¡Salga! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, aquí en la mañana nos estuvo echando la mano Levantar todo esto, se ve fácil Pero vieran que sí, complica un poquito Gracias hermano Domingo, ahí nos echó la mano Por un rato en la mañana Dios los bendiga a todos, hermano Brenda, adelante Y sigamos cantándole al Señor en otra ocasión Porque esta noche usted ya se va a dormir Dios los bendiga grandemente Nos vemos luego hermanos, Dios los bendiga Y si no nos vemos aquí, ya sabe donde nos vemos Dios los bendiga Dios los bendiga